en este sexto vídeo vamos a construir la diagonal menor de nuestro travesaño inferior este diagonal se va a ubicar acá que va a unir el pilar no cierto laminado con el travesaño en forma diagonal a unos 45 grados entonces acá creamos un nuevo componente que obviamente en la carpeta diagonal menor ahí estamos en la diagonal menor que obviamente el componente dentro esa carpeta y así lo vamos a llamar entonces que se hace acá se hace un sketch lo ubicamos en una cara no es cierto de nuestro pilar en esa cara nos colocamos a vista de frente y ahora tenemos que solamente de trazar qué significa eso línea lo ubicamos acá y este esta línea tiene que llegar hasta acá arriba entonces vamos a colocar acá parece que tengo desactivado los sketch no jamás ahí entonces esta diagonal si yo la corto con la letra D tiene que medir 900 milímetros y ahora el ángulo interior son 45 ahí estaría entonces ahora falta estamos mirando esta diagonal de lado ocupamos un offset que es esa herramienta y aquí colocamos menos 90 rematamos acá esto rematamos acá también aquí lo podemos dejar pasado con la letra T vamos a obviamente a borrar todo lo que esté demás por ejemplo acá ahí tenemos tenemos perdón el perfil lateral de nuestro de nuestro laminado ahora lo vamos a extruir hacia adentro no es cierto y aquí tienen que ser 90 milímetros ok entonces ahí está nuestro nuestra diagonal la diagonal menor no es cierto ahora qué debemos hacer voy a activar el todo nuestra pérgola esta diagonal va con una perforación acá vamos a dejarlo aquí de lado y lo voy a lo voy a ejemplificar en acá en un archivo que tengo para que se entienda lo que vamos a hacer creo que es este dibujo estoy seguro lo vamos a abrir para mostrar cómo se debe colocar la arandela no es cierto y el tornillo acá está se fijan esta es la perforación que se hace acá se coloca un taco de madera a modo soporte no es cierto y empieza uno a perforar con este taladro después llega un punto y perfora la totalidad acá lo que importa es la perforación primero bueno aquí la distancia está a la mitad de esta cara y aquí tenemos que ver cuánto está a distancia acá hay una pulgada y media del diámetro usamos una broca de paleta o una fresa no es cierto para sacar esto entonces nos vamos acá nuevamente nos vamos a ir al a nuestra pérgola está en madera ahí están nuestras piezas entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a ensamblar esta pieza bueno obviamente con la restante vamos a colocar aquí ahí entonces asbullying join ok y la vamos también a hacer un asbullying join con el pilar ahora qué podríamos hacer esta diagonal menor la vamos a copiar hacia la derecha o sea en profundidad digamos control c y b recuerden que son 2500 y al momento estar copiando se van a copiar todas las propiedades que nosotros construyamos es decir esa perforación que que está ahí no es cierto tenemos que hacerla ahora la pregunta cómo se hace esa perforación aquí vamos a trabajar con una herramienta de plano o herramienta no es cierto igual a la que estamos trabajando acá pero sobre la cara o la testa de la de esta esta diagonal entonces aquí la diagonal menor esta la vamos a correr ahí para que quede obviamente en su sitio tenemos eso la podríamos copiar obviamente al otro lado vamos a crear un plano medio ahí está nuestro plano entonces vamos a hacer el mirror plane de los componentes versus plano y ahí tenemos eso entonces ahora viene la prueba de fuego este pilar no es cierto vamos lo vamos a hacer desaparecer momentáneamente entonces ahí se ve el pilar que está vacío me voy a esta diagonal la voy a activar y voy a crear un plano paralelo paralelo a esa cara hacia adentro entonces lo que yo estoy haciendo es esto estoy terminando la profundidad de esta línea con esta línea entonces lo podríamos ver cuánto es el plano son 20 milímetros claro son 20 milímetros lo voy a mojar ahí tal vez podrían ser menos porque quiero que la cabeza esté un poquito más acá entonces si yo tiro la cabeza hacia la derecha este tornillo se recoge podrían ser 30 vamos a mojarlo en 30 entonces vamos a hacerlo de nuevo ese plano entonces un plano cancel seleccionamos la cara y colocamos menos 30 ahí está menos 30 entonces lo que vamos a hacer que vamos a dibujar sobre sobre este plano y vamos a proyectar fíjense lo que vamos a hacer mira sobre esta cara que tengo ahí vamos a dibujar LUT A mirar A ahí tengo la cara una línea a la mitad esta línea va a ser de construcción vamos a hacer una una perforación acá y esto es creo que son 40 milímetros voy a consultar acá en el plano que tengo porque aquí lo hice con una una broca no es cierto de fresa vamos a ver cuánto es creo que son no sé si 38 40 no estoy seguro 38 eso es una pulgada una pulgada y media entonces acá colocamos 38 bien tenemos nuestro 38 y tenemos que obviamente la perforación sale de este plano hacia acá tal como parece acá se fijan esta línea digamos imaginaria que es el plano que tenemos construido tenemos que perforar al inverso entonces ahora yo necesito proyectar geometría con la letra P ¿qué debo proyectar? tendría que haber proyectado esta en todo caso vamos a la proyección es de este plano a ver si nos resulta vamos a ver si tengo marcada toda la alternativa sí vamos a hacerlo de otra forma mira lo vamos a hacer de otra forma más fácil aún primero vamos a hacer el sketch extruimos hacia acá ¿no es cierto? y obviamente se genera la perforación pero ahora tengo que tapar obviamente el el hoyo que está ahí ¿se fijan? mira aquí quedó perfecto entonces tengo que tapar este hoyo entonces vuelvo a dibujar un sketch letra P y marco esa cara y ahora en vez de cortar estoy uniendo pero tengo que unir menos 30 ok entonces ahora ¿qué es lo que estoy viendo acá? eso ¿cómo lo rectifico? y aquí va una nueva herramienta que es sección de análisis entonces por ejemplo sección de esa cara y con esta flecha si fijan se hace un corte parcial sobre todo entonces acá hacemos un ok y ahí se puede ver el corte si yo prendo el pilar el pilar también es afectado ¿no es cierto? por esta herramienta que después yo la desactivo en dice análisis entonces yo podría tener muchas herramientas de análisis ahora ese perno o sea perdón ese plano lo podemos obviamente suprimir ¿no es cierto? si molesta tenemos eso y ahora tenemos que hacer obviamente nuestra colocar nuestra grandera si fijan acá ya se perforó acá no se perforó tal vez debería borrar estas diagonales vamos a ver si vamos a ver qué pasa no no están no están perforadas porque no es una copia es un mirror el mirror no es una copia entonces estas piezas ¿no es cierto? las vamos a remover del espectro y lo vamos a quedar solamente con esas y acá tenemos que obviamente estamos acá en esta en esta diagonal los vamos a insertar fíjense el error que estoy cometiendo porque estoy trabajando en el ensamble lo vamos a dejar así hacia arriba después lo arreglamos ahí a 90 ok lo vamos a desvincular y lo vamos a someter ¿no es cierto? a la carpeta de las diagonales entonces esta figura pasa a esta carpeta ahí está entonces ahora tenemos que ensamblar j está muy alejada la pieza pero ahí está nuestra arandela ok ahora esta arandela estamos aquí en el travesaño la diagonal menor perdón aquí lo vamos a dejar arriba para que todos los otros queden fantasma control c y b y a 2500 ok y ahora el tornillo yo creo que es este tornillo no estoy seguro cuál vamos a probar con este esto es el diseño acá está nuestro tornillo bastante alejado dejamos correr ahí lo vamos a girar en el espacio ok y tenemos que insertarlo allá entonces j y lo acercamos acá a nuestra arandela ahí está nuestro tornillo está penetrando así ok y tenemos que nuevamente copiar el tornillo lo voy a desvincular lo vamos a copiar control c y b a 2500 se fijan ahí está los 2500 y ahora estas piezas no es cierto le vamos a hacer el mirror y ahí se puede ver que ya no es cierto están con los tornillos ahora como marramos acá acá también colocamos una arandela y dos tornillos entonces estamos en la diagonal creamos un sketch acá eso es para mirar frente yo acá presiono la letra P para calcar la figura geométrica y así me es más fácil te fijas aquí hay una referencia entonces L marca la mitad y y buscamos bueno la mitad vamos a dejarlo así entonces esta línea es paralela con esa línea y ahí está la mitad se fijan esta línea la transformamos ahí entonces acá tengo que colocar la arandela voy a dejar una posición de puntos un punto acá y un punto acá entonces vamos a cortar aquí aquí vamos a colocar 60 enter y acá y acá vamos a dejarlo obviamente simétrico 60 bien tengo esas marcas lo que me ayuda a colocar obviamente nuestra arandela ahí se puede ver el croquis referencia que hice entonces yo podría nuevamente arrastrar esta figura y de hecho eso es lo que vamos a hacer lo vamos a girar y lo vamos a colocar ahí entonces acá está bastante alejado y ahí está y desvinculamos y volvemos a copiar también se está por acá ahora y acá la J ok y acá vamos a ocupar estos tornillos que son mucho más largos estos tornillos los voy a acercar un poco los vamos a girar en el espacio ok entonces acá J en realidad la J la vamos a seleccionar acá J entonces ahí se ve que el tornillo tiene que pasar acá y desvinculamos y hacemos lo mismo más abajo y capturamos posición ahí tenemos nuestro pilar entonces entonces ahora que debemos hacer obviamente copiar los tornillos las arandelas ¿no es cierto? los vamos a copiar en forma simétrica porque van a este lado entonces ahí se pueden ver como llega tiene una buena llegada a la pieza en diagonal entonces acá el plano ok ¿no es cierto? y ahora tengo que reflejar nuevamente hacia el otro lado de nuevo aquí creo un plano medio de esa cara versus la cara opuesta entonces ahora nuevamente copiamos vamos a activar algunas cositas aquí que molestan para que quede limpio entonces copiamos aquí se me soltaron la figura ya voy al menor lo vamos a presionar ahí mejor ah lo que pasa es que aquí estoy haciendo esto estoy presionando ahí sí creo que ahí está todo marcado si no me equivoco activo activo aquí la visualización de todos los objetos o los planos y ahora me voy a mirror y ahí debería ¿no es cierto? reflejarse al otro lado y ahí estaría terminado ¿no es cierto? ahí se pueden ver ¿no es cierto? como se encaja bueno eso sería todo por ahora en el próximo video vamos a crear la diagonal mayor gracias gracias gracias